Vamos para lo de nosotros ¿Qué dice? Mis locos adams ¡A ver! ¡Compadre Pepe! Gracias, gracias, gracias Por permitirnos estar aquí ¡Sí, señor! Ay, yo sentí en el final del sendero El llanto infinito de una mujer Que empuñaba un poema en sus manos Escrito por alguien que un día conoció Era aquel habitante del mundo del llanto infinito Que quiso tener un amor que le fue un imposible Y al ver su destino su vida acabó Nadie sabe quién tuvo la culpa Ella nunca le pudo entregar lo que estaba pidiendo Un poquito de cariño que fuera un instante Y aunque quiso Nunca le obedeció el corazón Y hoy canta Versos solitarios Que nacen de un hombre Que se fue volando Con alas Llenas de ilusiones Que no realizó Y dónde está Que lo tuviera Mi amor Lo tuviera Y dónde está Que lo tuviera Mi amor Lo tuviera Y qué culpa tengo yo Que no hubiera nacido Qué culpa tengo yo Que no hubiera nacido En una cuna hermosa Con varillas de oro Mis padres son tan pobres Que nadie tan vivido Los tuyos son tan ricos Que te han dado de todo Yo soy un hombre humilde De gran la provinciana Que lucha con fudencia Por la superación Nací en la cuna triste Que tú desde tu cumbre La miras con desprecio Y rechazas con fervor ¡Ay, Dios bendito! Solo tú sabes, Señor Solo tú sabes Y cuna Que destino Te ha tocado Eres Un poema de tristeza Y eres Cual un niño regañado Que solo llorando Se consuela Si yo tuviera dos corazones Te quisiera doblemente mi vida Si yo tuviera dos corazones Te quisiera doblemente mi amor ¡Ay! Y un corazón pa' quererte Y un corazón pa' adorarte Y un corazón pa' quererte Y un corazón pa' adorarte Y para que sea la mujer Más feliz del mundo Y el hombre más engreído Que existe en la tierra ¡Ay! Porque el amor de nosotros Será como ninguno Muy lleno de dulces besos Y suave caricia Ser un amor tan inmenso Como el mar tan profundo Sensible como el silencio Cuando sopla la... ¡Ay! Dos corazones quisiera yo Para entregárselo solo a ti Dos corazones quisiera yo Para que seas una mujer feliz ¡Ay! Porque un amor como el que yo te doy No lo encontrarás mi vida Porque yo te quiero Con el amor sincero de antes Ese puro y leal Que alguna vez me enseñó mi padre Porque yo te quiero Con el amor sincero de antes Ese puro y leal Que alguna vez me enseñó mi padre ¡Ay! ¡Mi querido José Curiel! ¡Ay! Dos corazones quisiera yo Para entregárselo solo a ti Dos corazones quisiera yo Para que seas una mujer feliz Y ven y espera un momento Porque yo me merezco Alguna explicación Pensé que era imposible Que este amor se acabara Pero ya se acabó Y por favor vuelve ahora Que si tú no lo haces Yo pase lo que pase Allí iría a detenerte Y te diviertes al verme morir Suplicando tu amor Sabes que no soy nada sin ti Y hoy te dices adiós ¡Ay! 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 Pero nunca en la vida Yo esperé aquel adiós Que hoy me duele en el alma Aún te amo Aún te amo Sin saber que me esperas ¡Ay! No me dejes solo en la vida No me dejes solo en la vida Sabes que te quiero Y que te adoro ¡Ay! ¡Ay! No me dejes solo en la vida ¡Ay! ¡Ay! ¡Andrés! ¡Ay! 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 Te vas a casar mujer Y yo me quedo solito Este es el último día que me dejas Para adorarte en silencio Al fin se va a terminar mujer A mí ninguna me quiso De que ningún pretendiente es mejor Yo nunca tuve dinero Y tú me querías así Fui por encima del mar Pero tu gente vendió Tu amor a un precio que yo No alcanzaba Hoy me quiero despedir Pidiendo de corazón Que Dios te dé lo mejor Ahí no me verás nunca más Solo te pido para mí Please La despedida final ¡Ay! Duerme conmigo esta noche Y qué tristes son las de pedir ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Para otra vez Se van las fuerzas de mí Las palabras se hicieron extraña Tembló mi corazón El culpable fui yo Poqueteándole al sol ¡Ay! Nunca pude darle el precio justo Cuando me hablaste de amor Sentí un silencio en la voz Que cantaba canciones de amor Lloré ¡Nada pude decir! ¡Alguien dijo tu alma! Que te parecía de mi vida Triste de mi vida ¡Oye, chiquito! ¡Hermano! Que te parecía de mi vida 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 Yo quiero pedir Dame un castigo Señor Yo no merezco perdón Yo no soy bueno Ay, yo vi tu dolor Pero me puse a reír Pensé que era más feliz De aventurero Y vi frente al mar Dile de niños reír Casi me quise morir El sentimiento Llevaba sin tú Un pedacito de mí Y un día esperaba contar Todos mis sueños ¡Papá! Y que el divino ilumine Allá arriba tu nombre Y te entregue la gloria ¡Ay, mujer! Y que el divino ilumine Allá arriba tu nombre Y te entregue la gloria Y voy a poner una tiendecita Para vender cerveza Para yo tómame una De vez en cuando Para evitarme el problema De andarla buscando quejo Porque así es que me la paso De tienda en tienda Porque no hay cosa más sabrosa Que abrir una nevera Y destapar una cerveza Para curar el guayabo Y yo que paso tomando Pa' curar las penas mía Y con una cerveza fría Me puedo curar el guayabo Y la tiendecita se llama Los recuerdos de ella Porque por ella es que bebo Casi todos los días Y amanezco en guayabo Y salgo pa' la tienda En busca de conseguir Una cerveza fría Pero me puse a pensar Que si la tiendecía Ahí nomás hago levantarme Y abrir la nevera Y yo que beba o no beba Siempre vivo en guito Porque los recuerdos de ella Me hacen pegar mis tragos Porque los recuerdos de ella Me hacen pegar mis tragos Cuando el hombre es barranquero Y es sentimental Siempre se pone a tomar Cuando algo le pasa Muchas veces en el negocio Porque le va mal O tal vez algún problema Que tiene en la casa O quizás el desengaño De alguna muchacha lora Lo entristece Y entonces se pone a tomar Oye Jorge Parra Y aquel que viva tomando Porque la mujer lo deja Que vaya a pasar guayabo Allá en los recuerdos de ella Vaina jodía Que vaya a pasar guayabo Allá en los recuerdos de ella Para Sara, Samara y Sabrina A las bendiciones de la tarde Y era como el camino Que no tenía final Como la luz eterna De la luma o el sol Era el viento Ahí voy a poner una tiendecita Pa' vender cerveza Para yo tómame una De vez en cuando Para eviéndome el problema De andar la boca Porque así es que me la paso De tienda en tienda Porque no hay cosa más sabrosa Que abrir una nevera Y destapar una cerveza Pa' curar guayabo Pero venga, venga Yo se la quiero cantar bien La quiero bien cantar Póngame la acordeón que es Y me la hace con intro y todo Pa' mi compadre Pepe Completizca Al derecha y al revés Y su querida Grace Sara, Samara y Sabrina Que Dios me las corte de bendiciones Y voy a poner una tiendecita Pa' vender cerveza Para yo tómame una De vez en cuando Adiós Y voy a poner una tiendecita Pa' vender cerveza Para yo tómame una De vez en cuando Pa' evitame el problema De andarla buscando Porque así es que me la paso De tienda en tienda Porque mi cosa más sabrosa Que abrir una semera Y destapar una cerveza Pa' curar guayabo Pepe Y yo que la paso tomando Pa' curar las penas mías Con una canasta y fría Me puedo curar guayabo Con una canasta y fría Me puedo curar guayabo Vuelvo y digo Vuelvo y digo Sara, Samara y Sabrina Las princesas de mi compadre Pepe ¡Ahí! ¡Viene! ¡Ay, hombre, pero qué lindo! ¡Ay, hombre, pero qué lindo! ¡Esto qué dices! Y la tiendecita se llama Los recuerdos de ella Porque por ella es que bebo Casi todos los días Pa' no decir que todos los días ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Y la tiendecita se llama Los recuerdos de ella Porque por ella es que bebo Casi todos los días Y amanezco en guayabo Y salgo pa' la tienda En busca de conseguir Una cerveza fría ¡Ay! Pero me puse a pensar Que si la tienda es mía Nomás hago levantarme Y abrir la nevera ¡Ay! Y yo que beba o no beba Siempre vivo en guayabo Porque los recuerdos de ella Porque los recuerdos de ella Me hacen pegar mis tragos ¡Cato! 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 Viene Eso es Julián Con todo hermano Dice Que pase lindo Vamos a taparte Cuando el hombre es parrandero Y es sentimental Siempre se pone Se pone a tomar cuando algo le pasa Muchas veces en el negocio Porque le va mal O tal vez algún problema Que tiene en la casa O quizás en este engaño De alguna muchacha Lo entristece y entonces Se pone a tomar Y aquel que va Porque hay hombres que dicen Que ellos son los que mandan Y no señor Yo no sé por qué Ahora se puso nervioso Y aquel que viva tomando Porque la mujer lo deja Que vaya a pasar guayabo Allá en los recuerdos de ella Que vaya a pasar guayabo Allá en los recuerdos de ella Muchas gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias